MENDITUEL MUGAR EL MOTIVO DE ESTAR ALLÍ BENDITA LA COUNCIDENCIA BENDITO EL RELOJ QUE NOS PUSO PUNTUAL ALLÍ BENDITA SEA TU PRESENCIA BENDITO DIOS POR ENCONTRARNOS EN EL CAMINO Y DE QUITARME ESTA SOLEDAD DE MI DESTINO BENDITA LA LUZ BENDITA LA LUZ DE TU MIRADA BENDITA LA LUZ BENDITA LA LUZ DE TU MIRADA DESTE EL ALMA BENDITA LA LUZ BENDITA LA LUZ BENDITA LA LUZ DE TU MIRADA BENDITA LA LUZ BENDITA LA LUZ BENDITA LA LUZ DE TU MIRADA OH GLORIA DIVINA DE ESTA SUERTE DE BUEN TINO Iré encontrarte justo allí en medio del camino Y ahora al cielo, de encontrarte ahora Llévate mi soledad y conseguiré mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada Desde el alma, tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 oh Te digo, esta bendita tu luz Amor, amor, bendito el reloj Bendito el lugar, bendito tus besos Cerquita de la luz Tu mirada, oh, oh, amor Amor, amor, que bendita tu mirada Tu mirada de amor Bendita tu mirada, bendita tu mirada 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 Gracias.